Bueno, ya casi llegamos aquí a la plaza de Santo Domingo. Me dicen que también hay un museo. Y bueno, a mí me gustaría salir de nuestro querido México, ya que conozca cada municipio y sea consciente de la grandeza de los recursos que tiene nuestro país, porque a mí me sorprende que hay países que son mucho más pequeños y tienen mucho menos recursos naturales, no solamente recursos naturales a riqueza, sino también capacidad, historia, pues hay más potencia que México. A mí me sorprende mucho eso. Porque gente que ha ido a Europa me dice, no, pues prácticamente ir de Alemania a Francia o a Bélgica, pues es como si fueras a un estado. Son chiquitos, son como estados. Entonces, mientras nosotros sigamos creyéndoles que ellos son potencia y que son aquí y acá, pues digo, francamente me niego a ir a un país que considero menos que el mío. O no, bueno, no es que lo consideremos menos, sino que francamente no tiene nada que pedirle nuestro país a todos esos países. que, como digo, Japón, ¿no? Alemania, Francia, hasta España misma. Todos ellos, Inglaterra, bueno. Nos quieren cuentear, pero bueno. Pues vamos a ir visitando ahorita a ver esta iglesia. Voy a entrar a ver qué encontramos. Eso es de que es la calle Macedonio Alcalá. Bueno, aquí vemos una especie de ofrenda enfrente de la iglesia de Santo Domingo. y es una ofrenda por... Bueno, más allá de la comunidad y no... Y este... Y creo que, pues sí, hay que ser sensibles porque ya estábamos entrando en una época en la que... Pues si eran millones de muertos, pues como que no nos... Ni nos importaban, ni nos interesaban y... Y así como que... Nos decían, no, pues que hubo 100.000 muertos o que... O las ganas mundiales, ¿no? Que podría parecer muy lejano, pero pues... Igual si continuamos así, siendo insensibles... Y cada vez viendo descabezados y muertos... Pues... De hecho aquí vemos... Los cultivos de maguey... Y aquí vemos... Los cultivos de maguey... A mí me impactó mucho más esta iglesia de Santo Domingo... Que la misma catedral en Oaxaca... Y el color es así como cobrizo... Plateado casi... Casi como con brillo, ¿no? Como con cierto resplandor... Están llamando, no sé si a misa... Ahorita recuerdo una canción que se llama... Bueno, un canto... El 13 de mayo... Viva Santo Domingo... Viva Santo Domingo... Viva Santo Domingo... Viva Santo Domingo... Es muy interesante... Bueno... Nos vamos a entrar... Aquí hay una leyenda que... Dice que fue el estado quien mandaba... A desaparecer, ¿no? de alguna manera a los desaparecidos de Ayotzinapa, que están en calidad de desaparecidos. A mí es muy impresionante porque, como comento, en alguna ocasión, bueno, aquí están estos jardines. Ahí sí pueden apreciar. Y aquí otra entrada. Pero, como he comentado, esta maestra de composición decía que la gente era muy mocha o le llamó de una forma un poquito despectiva. Dice, ah, sí, bueno, ¿y por qué ponen tantos grafitis? ¿Por qué hacen grafitis? ¿Por qué hacen tantas rayones pero jamás los ponen en una iglesia? Y aquí vemos que ya como que estamos trascendiendo eso, ¿no? Eso es también muy peligroso porque para el pueblo las iglesias casi antes eran como intocables, ¿no? Aquí dice, fue el estado. Y aquí dice, faltan 43. Creo que va a haber misa. Hemos una parvada de pájaros que están dando vueltas. Me gustó bastante cómo están haciendo una especie de coreografía, una danza aérea. Y eso no lo había visto. Bueno, aquí tenemos este. Acá se colocaron finalmente sobre la iglesia. Aquí hay un museo al que vamos a pasar, pero si no se oscurece y ya, pues no se, se podrá ver ese cultivo de magueyas. Que vamos para aquí en verdaderas fortalezas. Bueno, aquí nos dan una idea del poder que ha tenido la iglesia católica durante tantos siglos. Aunque fue hasta el año 1000 en que llegábamos a Europa, fue cristianizada. Asimilaron todo el paganismo, por decirle de algún modo. Es maravillosa esta vista que se ve. Bueno, pues vamos a pasar al museo. No sabemos si se permite sacar fotografías, sacar video. Algunos museos si se permite. Otros, no. Son de las mentiras de Guadalco. Uno dice, en la 1575 los dominicos inician la edificación del convento sin haber concluido las obras se establecen en el convento en 1608. En 1731 las obras culminan con la construcción de la capilla del Rosario. Es lo que comento que en Santo Domingo creo, el Rosario creo como de Bozón. En 1812 a partir de esta fecha del edificio es ocupado por diversas fuerzas militares. En 1859 son enclaustrados los aires dominicos. En 1898 se reabre el culto a la capilla del Rosario y comienzan las obras de restauración. Y bueno, ahí termina con... En 1898 se inaugura el Centro Cultural de Santo Domingo. Bueno, vamos a entrar al museo. Nuevamente vemos aquí esta imagen de San Pedro y San Pablo. San Pedro con el Chávez, San Pablo con la espada. Vamos a ver. Bueno, ahora sí me encuentro dentro del Museo de Santo Domingo. Es una vista impresionante. Damos que ya casi no hay luz. Ya no sé bien qué hora es, pero... Pero bueno, aquí hay unos columnas. Definitivamente, bueno, la obra arquitectónica es majestuosa, por decirlo de algún modo. Al centro pues hay una fuente con varias columnas. ¿Cómo subsisten estas columnas? Bueno, aquí en esta maqueta, por ejemplo... Gracias. ...convento de Santo Domingo de Guzmán antes de la intervención para suefitar la restauración que se llevó a cabo entre 1994 y 98. Gracias a... El gobierno del estado de Oaxaca, Conapulta y Inaz, y sorprendentemente Banamex. Aquí está la biblioteca. Obviamente toda la biblioteca tiene un fondo reservado, incluso se ve muy protegido. Está muy bien dotada, pero vamos a entrar un poquito. Aquí podemos ver algunos glifos. No logro identificar, son mayas. Dice, glifos recientes del estado de Oaxaca, en lo que fue el corazón de Mesoamérica en los siglos 700 a 400 a.C. Ahí debe mucho más allá. Estos libros están bastante gorditos. Si hoy nos quejamos de las revistas desde el corazón, estos son realmente impresionantes. Son libros muy gordos. Así que es por el 475 aniversario de la imprenta en México. La biblioteca Francisco de Burgoa. Bueno, ahora sí me gustaría entrar aquí en esta exposición de la divina proporción. Creo que es fundamental conocer este tópico. Aquí hay mucha luz. Es la divina proporción. Tenemos que nutrirnos mucho de... Bueno, voy a leer un poco. Dice, la divina proporción, el florecimiento artístico y científico italiano que se caracterizó en los siglos XV y XVI en ciudades como Florencia, Roma y Milán. Se debió en gran parte al rescate del canon clásico de la belleza, parámetro que en la antigüedad determinaba la proporción artística. En 1509, en pleno renacimiento, fue publicado en Venecia el tratado matemático estético titulado de Divina Proporción de Divina Proporción, escrito por Luca Pacholi e ilustrado por Leonardo da Vinci. Además de enfocar la sección, el tema de la sección áurea que es tan importante. El libro abarcaba las reglas de la perspectiva y el arte tipográfico. Con su trabajo, tanto el editor Franco María Ricci como el fotógrafo Massimo Listri, personajes diferentes por edad y personalidad, y claramente encomunados por la fe en lo bello, pues tuvieron esas obras, ¿no? Ricci y Listri se rigen por los mismos criterios de Pacholi. Bueno, de hecho, también hay, vamos a ver aquí unas imágenes de este libro. Ah, no, no se puede abrir. No, no se puede abrir. Aquí vemos, pues, unas figuras realmente maravillosas, como del arte. Nos llamaban aquí ese Massimo Listri. Y recordando un poquito al autor, hay un autor. Estas obras son de Massimo Listri. Que nació en 1954. Y aquí vemos esta obra de Massimo Listri en el Museo del Capitolio. Leonardo Pizano, también investigó a fondo esto de la Divina Proporción, que muchos se sorprenderán. Pero, sobre todo la gente que ataca lo del pentagrama y cosas así, pues lo sacan de esta Divina Proporción. Aquí dice, Jorge Luis Borges murió en el 99. Los colores, las texturas son maravillosos. Bueno, por el momento pasamos así de rápido en esta exposición fotográfica de Massimo Listri. Y, pues, vemos una gran belleza en cuanto a las texturas, las formas, el fondo, las perspectivas, distintos temas, a veces un poco como de élite. Aquí vemos la belleza de él. Aquí vemos lo interesante vimos esta figura geométrica porque... Quizá porque es una exposición de Massimo Listre y se menciona a Leonardo da Vinci por ejemplo, ¿no? Pero eso de la Divina Proporción... Aquí está el autor, Massimo Listre. Un fotógrafo. Bueno, de hecho, el video es como que millones de fotografías, ¿no? Me parece que por eso estoy un poquito chichando estos videos. Ya que por ejemplo, aquí se ven algunas imágenes de... Pues de algunos teólogos. Por ejemplo, allí se ve... Santo Tomás de Aquino. Con San Agustín han sido uno de los... De los grandes filósofos de la teología cristiana. Ahí a la altura de Descartes, de Platón. Schopenhauer, Kant. Ya estamos a pasar eso de las culturas milenarias, pero bueno. Así, viendo de lo largo de estos pasillos, es como si camináramos a través de milenios. Éramos la historia de los siglos. Y parecen como barnizadas. La textura se siente muy limpia. Casi como si pudieras patinar sobre las paredes. Y bueno, de hecho, qué bueno que pasamos porque... Bueno, pasé porque si no... Para mañana y pasado, quién sabe si... Hubiese sido posible. Pero bueno. Entonces ahora... Creo que esto es un lifo. Qué una puerta. No sé. No sé. Culturas florecientes. El periodo clásico es un tiempo de auge para muchas civilizaciones de Mesoamérica. Se consolidaron ciudades hegemónicas como Teotihuacán, Xichalco, Cholula y Cacaxtla. En el altiplano central, el Tajín, hacia la costa del Golfo. Jaina, Jaina, Etzna, Etzna, Uxmal y Cobá. Hacia el área del Maya del Norte, Camina Yolcuyún, Copán, Tical y Palenque. En el área Maya del Sur, en el occidente de México, se iniciaron para entonces los primeros señoríos. Y sin duda, Monterran, resplandeció en la región oaxaqueña. Durante este periodo, las cuales dominantes y gobernantes, oficientes de cultos, guerreros y seguramente los comerciantes, tenían el control del Estado, mientras las mayores campesinas, por su parte, producían la riqueza y fusión. Aquí vamos a ver algunas esculturas de gran belleza, increíblemente moldeadas. Aquí, por ejemplo, se ve una primera persona antropomorfa con el glifosén. Tiene una máscara de serpiente y pectoral. Está manufacturada con barro, con técnicas de modelado y aplicaciones de pastillaje. Fue hallado en Oaxaca, aunque se desconoce su procedencia específica. Es impresionante cómo está sentado, con una flor de rojo de rojo. Aquí pasamos a otra figura. Dice, procedente del pueblo de Chochocotlán. Esta urna funeraria formó parte de una ofrenda mortuoria del periodo clásico. Representa un personaje ataviado con los atributos de cosijo, que son el tocado con formas de montaña, antiojera y máscara. Así hay varios ejemplos de hermosísimas esculturas. Esa es Chipetotec, nuestro señor desollado. Recordemos que había cuatro divinidades, cuatro divinidades que son fundamentales dentro de la cultura precolombina. Estos cuatro dioses son, digamos, los cuatro cosmocratores. Están Chipetotec, Tlaloc, Gutzelopochtli y Ejecatl. Y hay un quinto que es Quetzalcóatl, que es el que une a todos. Entonces, vamos a ver algunas de las figuritas. La moeda es esa, por ejemplo, como copita, pero tiene forma de garritas. Y la forma en que se sentaban Como los orientales Actualmente la verdad A mi se me hace dificilísimo Sentarme así Pero bueno Pues vemos grifos Bellísimos Otro estilo distinto El de los egipcios Están tallados Aquí por ejemplo dice de los Tramatinime Los Tramatinime son como Una especie de filósofos sabios Los Tramatinime son Aquellos que dialogan con su propio corazón Meditan en la creación En los misterios del universo Y eran los sabios de la antigüedad Aquí dice que la estrella de Orión Se conocía con el nombre de Yualtecóctle Yacahuistle Una funeraria Con máscara De serpiente Bueno me imagino que es por la lengüita Etla Vamos a pasar por aquí Ahorita regresamos Pues hay un Ah pues hay los El calendario Dice Los 20 días del calendario zapoteco Si lo acordamos Los El número 20 También tiene Importancia en otras culturas Mesoamericanas Yacahuasca Yacahuasca Y si esta figura representa el dios del fuego Encontrado en las minas de Guajuapa Está aquí abajo Es increíble para usted Porque dice que Muy imprimente grandes artistas Es el dios viejo también No va a dar tiempo para pasar por todas las partes Púrpulas elevadas en los cielos Y bueno, ahora que estamos viviendo un museo Ahorita ya está oscureciendo Entonces aquí ya no se pueden aparecer bien estos glifos Se le conoce como Lápida 8 Temblor de la Tierra Encontrado en San Lázaro Bueno, es un piedra Pero que vista tan bonita Definitivamente es importante conocer esos términos técnicos Aquí vemos una especie de ¿Cómo se llaman esos hombres? ¿Cómo se llaman esos hombres? ¿Un muerto? ¿Puedo pedir? ¡Cinco pesos! Es un salón maravilloso como están estos pasillos largos, amplios, altos realmente una maravilla de arquitectura en la que no te sientes pues sufocado por la arquitectura moderna donde los espacios, a menos que sean centros comerciales, son muy reducidos acabamos de entrar a ese salón en ese salón pues vienen algunos códices y hacia abajo se puede ver también que tienen pues una especie de pozos y bueno vamos a ver algo de los mixtecos por ejemplo dicen las poblaciones mixtecas se expandieron y llegaron a sobresalir en el posclásico, sobre todo en los valles centrales y en el Istmo de Tehuantepec que de hecho es el único Istmo que tenemos en México hubo cinco importantes señorillos en el valle de Nochistlán entre ellos Tilantongo Templo del Cielo el estado más poderoso de la mixteca alta localizados cerca de las poblaciones coloniales de Yehuitlán Chechuapan Nochistlán Etlatongo y Jaltepec Jaltepec me llama la atención porque así se llama un pueblo de mi abuelo pero quizás es otro Jaltepec porque de hecho hay varios lugares que se llaman por ejemplo Cholula vamos a ver vamos a ver los rejos muy bellos es que creo que estoy llenando de mi abuelo me hicieron un códice que se llama Alfonso Caso vamos a ver algo que dice de los tipos de códices tipos de códices para elaborar los códices se usó papel a mate piel de venado tela de algodón y tal vez fibra de maguey quienes los pintaban tenían habilidad especial para el dibujo y un profundo conocimiento de su lengua y de su tradición los temas fundamentales de que se tratan son de dos tipos rituales, calendáricos históricos y genealógicos voy a pasar rápidamente por por este aquí no sé qué es como si hay algo hondo pero no lo puedo describir es como un pozo no sé bueno vamos a enfocar aquí este códice observa lo que dice es que no se hace se satura aquí no puedo distinguir podemos ver la gran belleza de estas paredes finamente adornadas habría que conocer todos esos términos de punto de cruz de cómo están elegidas los arcos y todo y que a lo mejor no entran dentro de los términos técnicos y conocemos vamos a sacar después de cristo cesaron las construcciones y las actividades civiles y religiosas vamos a ver mañana Montalbán bueno vamos a ir grabando aquí aquí tenemos el retrato de Hernán Cortés Hernán Cortés que fue un gran conquistador y que expandió de algún modo el imperio azteca hasta límites jamás soñado tanto al norte como al sur y podemos tener varias visiones de los conquistadores lo cierto es que él llegó a ser el gobernador de Oaxaca o la que dice más bien el premio mayor pues el premio de conservación era Oaxaca aquí vemos algunas escenas de la de la conquista y es muy interesante que por ejemplo aquí algunos indígenas son tienen como que corona hubo alianzas y bueno aquí vemos algunos de los calzados el calzado que utilizaban los típicos de hecho me di cuenta yo traigo huaraches hoy son mucho más cómodos que los zapatos y las chanclas y los tenis la verdad es un tipo de calzado muy avanzado a mí son mucho más y me siento más a gusto creo que es la forma de calzado ideal para mí bueno ahora nos encontramos en una sala de la música que de hecho es una sala no tan grande Oaxaca es un estado de fiesta las celebraciones y fiestas de Oaxaca hacen evidente el mestizaje cultural de su población actual y revelan partes de una historia que han construido juntos los grupos étnicos del estado aquellos llegados de otras regiones de México y la presencia de inmigrantes de diversas nacionalidades bueno más allá de lo que pueda decir la descripción aquí que acabo de leer realmente impresionante la cantidad de música que ha generado Oaxaca o sea me refiero en las poblaciones siempre hay una banda una banda sinfónica desde en ellos aprenden a leer música y hay un gran amor por la música en las bandas sinfónicas también la Gelaguetza bueno aquí es de los lunes del cerro es una fiesta cumbre de los oaxaqueños sin duda la de los lunes del cerro la Gelaguetza dura 10 días y en ellas participan los habitantes de la ciudad de Oaxaca y bueno es mundialmente famosa la Gelaguetza y pues nos despedimos de este saludo aquí vemos a la Virgen de la Soledad muy interesante dice Mexic Nubel España ¿qué? ahí tenemos para grabar yo pregunté me dijeron que bueno aquí vemos una colección de monedas con lo cual se rompe el mito que tenía de pues que nuestras monedas cada vez son más chiquitas no sé si se recuerdan que esas monedas incluso de peso con el calendario y la seca y de repente comenzaron a sacar monedas super chiquitas de 50 centavos que dije bueno que codos un hijo y unos unas pistolas aquí pues viene la leyenda de la fundación de de Nostritlán que de hecho es que Charcoade es la serpiente emplumada y con una corona ¿verdad? vamos a ver aquí tenemos una exposición pictórica de Teresa Cito y una cita de Ernest Blush dice algo desde luego es cierto nada en tierras extrañas es exótico salvo el extranjero mismo y vemos el estilo un poco lo que se llama contemporáneo pero antes de entrar enfoco la parte del techo que como sabrán pues pintar en el techo y esculpir pues no es nada sencillo ya pasando la exposición pues siempre existe la falsa creencia de muchas personas que dicen yo también puedo pintar contemporáneos pintar feo o hacer música contemporánea ¿no? de hecho ahí vemos como unas pirámides entonces obviamente requiere una técnica a veces a nosotros los que somos neófitos no nos queda clara que técnica se utilizó pero es como en la música contemporánea pues hay técnicas microtonales o de continuo descontinuo pues tantas formas de transformación del sonido y pues se confunde de que ay suena bien pero no no es eso se requiere un buen conocimiento para hacer ese tipo de música por último porque ya van a cerrar el museo aquí en la parte del coro ahí está el órgano pero hoy nos retiramos sí vamos a esperar la explicación de un guía le pregunté si podíamos grabar dice que sí que podemos hacer vamos a iniciar una explicación del templo en estas bancas va a explicar la construcción del templo es importante tomar asiento me tomas cinco minutos explicar ok gracias pues vamos a escuchar esta explicación vamos a grabarla también porque es importante es maravilloso este templo y nada más asistir así y decir estuvo muy bonito pues no mientras él explica voy a ir tomando tomas de la explicación porque es maravilloso hola buenas tardes va a ir con la explicación de las bancas bueno pues vamos a iniciar la explicación en estos momentos a las personas que deseen acompañarnos tomen asiento por favor vamos a brindarles una explicación del templo muy interesante solamente tarda cinco minutos tomen asiento bueno pues a todos ustedes muy buenas tardes bienvenidos sean a esta iglesia llamada Santo Domingo de Guzmán nos encontramos precisamente en el espacio que se conoce como Sotocoro y que significa Baco Coro era el año mil quinientos veintinueve cuando seis frailes dominicos llegan a Oaxaca y fundan la orca entre ellos encontramos a Bernardino de Vinaya Alonso Garcés Jordán Gonzalo Lucero Benito Hernández y Juan de Córdoba Juan de Córdoba es fundamental para el aprendizaje del zapoteco del zapoteco y el misteco porque él fue el creador del primer diccionario zapoteco castellano castellano zapoteco a él le debemos los primeros estudios gramaticales de este de esta lenta Bernardino de Minaya tiene una broma en su mano derecha porque él realizó traducciones muy importantes sermones catecismos y pasajes bíblicos él también sentó las bases del derecho indígena porque le envió cartas al rey Carlos V para que considerara a estos súbditos de la corona además le pidió al papa que les otorgara un alba para considerar los hijos de Dios en el año mil quinientos cincuenta estos seis frailes recibieron este predio de cuatro hectáreas y media para construir el convento Hernando Cabarcos realizó los planos y la mano de obra fue totalmente indígena zapotecos y mixtecos colaboraron diariamente en la construcción y fueron más de setecientos en mil quinientos setenta y cinco se inician las obras constructivas que culminaron hasta mil setecientos a los todo todo a todo a todo a todo a todo a a a a a a a a a Si ustedes voltean un poquito, van a poder observar la representación a la derecha de la virtud teologal de la fe. La fe es ciega, por eso tiene una venda en sus ojos. En el otro extremo está la esperanza representada con un ancla porque todos los marinos al emprender su viaje a la mar tienen la esperanza de llegar sanos y salvos a Puerto Nuevo y anclar. Y lo más importante está en el centro de la entrada principal. Es un pelícano quien está picándose el pecho y otorgándole sangre a sus polluelos. Los dominicos, al iniciar sus viajes en Europa, se dieron cuenta que estas aves recurren a esta acción cuando no tienen nada que darles a sus polluelos de comer, se pican el pecho, se descarnan y les otorgan su vida misma. Esa es la máxima representación de la caridad. Arriba hay un personaje de cuerpo entero dentro de la mitad de una concha marina. Si ustedes observan, este personaje en su ombligo tiene a este surgimiento de esta cepa o viñedo. Esta cepa representa tanto el cuerpo como sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la religión católica asocia la sangre con el vino. El vino se produce con las uvas. Aquí tenemos racimos de estos. Iniciando el tronco de la cepa al centro, está un personaje con una vara dorada en su mano derecha y la Sagrada Biblia en su mano izquierda. Él es Domingo de Guzmán, hijo de Félix de Guzmán y Juana de Asa, quien nace en la provincia de Burgos, España, en el año 1170 de padres nobles españoles. Funda la Orden Dominica en 1916 y muere en Boloña, Italia, en 1221. Al lado de él están los pilares de la iglesia, que son San Pedro y San Pablo. Si ustedes observan, arriba de Santo Domingo de Guzmán, está una pareja, Constantino el Grande y su mamá Santelena. Ellos se consideran como los grandes libertadores de la religión católica en Roma, siglo III. Arriba de ellos hay una pareja más, que son Santa Martín de Inclodoveo. En el extremo izquierdo está un varón vestido en verde con un penacho en su cabeza y plumas en su parte anterior. Él es Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid Campeador. Hacia la derecha está una dama que porta un centro en su mano derecha pegando al pecho. Ella se llamó Juana de Arco, perteneciente a la corona francesa. Dos niveles más arriba en los extremos van a poder ustedes observar a un par de reyes con un globo terráqueo en su mano izquierda, porque ellos se consideraban los reyes de los monarcas del mundo. Isabel de Castilla y Fernando de Argonia. Isabel de Castilla proporcionó sus jodias a Cristóbal Colombo para que se descubriera el continente americano. Por eso es que la corona española se adjudica el descubrimiento y la conquista que encabezó Hernán Cortés, representado arriba de Isabel de Castilla, con una daga en su mano derecha. Hernán Cortés recibió el gran marquesado del valle en Huacaca en el año de 1525. Para 1529, este era el valle de Antequera. Y para 1532, el rey que está tocando con su mano izquierda la cepa, Carlos V, le otorga el título como la muy honorable y leal ciudad de Antequera. Hacia la derecha está Felipe II, y en el extremo derecho uno de los hijos de Carlos V, llamado Juan de Austria. Él rechazó a los turcos de España para culminar con la invasión árabe. En el remate está la Virgen del Rosario, precisamente abrazando al niño Jesús. Recordemos que la Virgen del Rosario es la patrona de los dominicos, porque le otorga el rosario al muchacho de Guzmán para instituirlo y darlo a conocer en el primer cuarto del siglo XIII, alrededor de 1214. Observen también cómo tenemos ocho cardenales, y en medio de ellos diversos rosetones. Por ejemplo, este simboliza la palabra de Dios, representada por una espada de doble filo. Enseguida está un corazón flamígero alado, representando el amor incondicional de nuestro Señor Jesús Cristo a los hombres. Y en el siguiente rosetón nos muestra el martirio que recibió por los hombres con la palma. Enseguida está un medallón más, con las tres espinas, perdón, los tres clavos y la corona de espinas. Hacia adelante está la nave de cañón con 36 frescos del Antiguo y el Nuevo Testamento, además del crucero y el retablo principal. El retablo que está hasta el frente no es el original, es el cuarto en su tiempo. El tercero, el anterior fue destruido por los militares, porque por increíble que les parezca, estos utilizaron la iglesia como almacén de armas. Las capillas laterales las utilizaron como cerdos y camasizas. Aquí depositaron cañones, rifles, fusiles en la camilla del Rosario Pórmula entre 1902 y 1959, que es un objetivo que restaurar, encabezando la restauración Gregorio Grupo Pilo, y la de la de Van Arroyo con ese retablo de 1959. Muchos de nosotros tenemos el privilegio, así como su santidad, el Papa Juan Pablo II, de disfrutar de la belleza de la iglesia, porque precisamente los dominicos realizaron una restauración muy cercana al original. La visita de su santidad significó brindar una divulga religiosa al frente de nosotros para enfermo de recursos. Después de esta visita, se dirige a la Basílica de la Soledad para conocer a la patrona de los guantanjeños, y posterior a San Marcial en Catedral, además de brindar una limonja religiosa en Cuilapa de Guerrero para los representantes de los 16 grupos lingüísticos del Estado. Este retablo tiene un diseño en biólogo como si se desdoblaran, ya que es una réplica del existente en Santo Domingo y Abutlán, al norte del Estado. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, que tengan muy buenas tardes, preguntas bienvenidas. Si desean realizar alguna colaboración económica en persona, lo dejo a su criterio. Esperando les haya gustado el comentario. Pásensela bien, que si usted se visita, tengan muy buenas tardes. ¡Eeeh! ¡Bravo! ¡Está bobe, eh! Es realmente increíble. Desarcamos. Escuchamos ahorita qué belleza, qué belleza. Aquí vemos las escenas, las distintas escenas de la Biblia, por ejemplo. Muchos quieren como que ahora apropiarse del símbolo sagrado, como el arco iris. Ahí vemos que es un símbolo sagrado de cuando fue el arca de Noeno. Y vemos que es un símbolo que utilizó el hombre y la mujer. Entran en pareja, macho y hembra. Ahí está otra escena de cuando iba María y José. Hay muchas escenas muy bellas. Ya da nieva con la serpiente. Voy a ponerle a dejarlo un poquito. Lástima que no traje mi adaptador, porque con el adaptador ya podría subir mis videos a... Bueno, principalmente Daily Motion, que la sube rapidísimo y los puedo transformar de forma muy rápida. En Youtube no sé por qué, no he podido, pero... Es una obra de arte majestuosa. Le damos el templo de Santo Domingo, de Guzmán. Aquí está donde dice que la fue ciega. Y pues sí son necesarias las visitas guiadas, si no, no entendemos nada, como que pensamos que vemos y no vemos. Entonces... Vamos a ver un poquito de lo que dice aquí mientras... En el año 1989 llegaron los primeros reminiscos a Oaxaca, la que llamaban Nueva, Nueva Antequera. Eso se llamaba Nueva Antequera, Oaxaca. Los similitos a la Antequera Hispana en Andalucía. Ellos fueron trai Gonzalo Lucero y trai Bernardino de Minaria. Dice que el primer reminiscos que construyeron fue el de San Pablo. Y el que ahora es Santo Domingo de Guzmán. Dice que hubo varios terremotos, por lo cual se trasladaron del lugar. En 1543, hubo en Dominique, en Oaxaca tuvo su primer imperio. Que fue Fray Pedro del Rosario. Fray Pedro del Rosario fue el primer. Y el primer, este... Micaño. Es un convento bueno por hoy. Ya nos retiramos de este maravilloso recinto. Y bueno, escuchamos un poquito de la historia. De la historia. Realmente es de los lugares que más me ha gustado. Te lo que... Miisper...